Este domingo es en el bosque urbano de 10 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a promover lo que es adopciones, va a haber ahí perritos y algunos gatos que están en adopción para que las personas que están interesadas vayan y en un solo lugar conozcan a todos los animalitos y convivan con ellos antes de adoptarlos. Va a estar ahí nuestro psicólogo canino apoyando a la gente, orientando qué tipo de perro le conviene cada uno según su actividad y sus horarios y su espacio y todo. Va a estar asesorando con eso. Va a haber también lo que es información sobre esterilizaciones, que es muy importante, aplicación de garrapaticida y vacunas, vacunas a muy bajo, vacuna antirrábica gratuita y vacunas de las otras de la que es múltiple y desparasitaciones a muy bajo costo también, consultas veterinarias, va a haber informes y va a haber actividades para los niños y para las mascotas. Entonces, aparte de algunas otras sorpresitas, si no tienen mascota, no pueden adoptar en este momento, pero están interesados en apoyar, pueden ir incluso a comer ahí y con eso apoyan a las asociaciones que estamos participando. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC, que informó Enrique Hurtado.